La mejor oración de una esposa por su esposo, y viceversa. Esta es una oración muy poderosa, una oración que renueva cada día el amor esponsal, que cambia la herida en compasión y que no les quepa la menor duda, que Dios escucha complacido. Nos encontramos ante el primer altar. Aquí agradeceremos el don de tu esposa o de tu esposo. Oh Dios, tú nos has unido en el vínculo del santo matrimonio. Danos sabiduría en nuestras decisiones, fuerza en nuestras pruebas, humildad en nuestros triunfos, y caridad en todo tiempo. Haznos valientes testigos de tu amor en el mundo. Bendícenos y protégenos mientras caminamos hacia la santidad. Guíanos de manera segura hacia tu hogar y a nuestra recompensa eterna. Amén. En este momento, cada uno en particular agradecerá el don de su esposa y esposa. Amén. Amén. Nos encontramos en el segundo altar. Y aquí agradeceremos el don de los hijos. Te damos gracias Señor, por el don de nuestros hijos. Sabemos que los amas con un amor más grande, más poderoso, más puro que el nuestro. Por eso, te los confiamos a ti. Sé tú para ellos el camino, la verdad y la vida. El verdadero amigo que nunca traiciona. Haz que ellos crean, porque la vida sin fe es una noche desesperada. Haz que sean puros, porque sin pureza no hay amor, sino egoísmo. Haz que crezcan honestos y laboriosos, sanos y buenos como lo soñamos y como tú lo quieres. Dígnate a elegir y a llamar a cada uno de ellos para advenimiento de tu reino. Haz que seamos para ellos un ejemplo brillante de virtud y guía segura. Dona eficacia a nuestra palabra, fuerza constante a nuestra acción formadora y de testimonio. Como María, que conoció las alegrías inefables de una santa maternidad. Danos un corazón capaz de transmitir una fe viva y ardiente. En este momento, pedirán personalmente por el don de sus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos en el tercer altar y aquí agradeceremos por el don de nuestros amigos. Amado Padre, te pedimos que bendigas a nuestros amigos. Que les reveles nuevamente tu amor y tu poder. Espíritu Santo, te pedimos que seas la guía para sus almas. Donde hay dolor, dales tu paz y tu misericordia. Donde hay dudas, renuevales la confianza. Donde haya cansancio, te pedimos que les des entendimiento, paciencia y fuerza, aprendiendo a amarte. Donde haya estancamiento espiritual, te pedimos que les reveles tu cercanía para un nuevo comienzo en la fe. Donde hay miedo, reveles tu amor y transmíteles tu fuerza. Donde haya pecados bloqueando sus vidas, haz que desaparezca. Bendice sus finanzas. Concédeles más visión de ti, que tengan el apoyo de sus amigos para darles fuerza y valentía. Concédeles a cada uno discernimiento para poder distinguir las fuerzas negativas que pudieran afectarlos. Y revelales el poder que tienen en ti para superarlo. Te rogamos, nos concedas estas peticiones en el nombre de Jesús. Amén. En este momento, mencionarán los nombres que ustedes consideren sus amigos. Amén. ¿Qué pasa? Nos encontramos en el cuarto altar y aquí agradeceremos el don de Cristo Buen Pastor. Te damos gracias Señor, porque eres amor y vida. El buen Pastor, sin nombrarte o reconociendo tu nombre, todos los hombres te buscan. También te buscamos nosotros, cuando escuchamos tu voz y te seguimos. Te bendecimos porque el Espíritu que todos llevamos dentro nos impulsa a conocer tu palabra y tu obra. En las encrucijadas de la vida, allí donde hermanos nuestros trabajan por la verdad, la justicia, la libertad. En el fondo de nosotros mismos sentimos una llamada a la vida, a la bondad, a la sinceridad. Es el eco de tu voz que resuena en lo más profundo de cada ser humano. Con la inmensa muchedumbre de los que te siguen, te damos gracias Señor. Amén. Nos encontramos ante el quinto altar. Aquí agradeceremos el don de María Virgen, que en su ejemplo nos abandonamos y ponemos nuestra confianza. María, Madre del Amor Hermoso, Dulce Muchacha de Nazaret, Tú que proclamaste la grandeza del Señor y diciendo que sí, te hiciste Madre de nuestro Salvador. Gracias por haberte abierto a la gracia y a la escucha de la palabra desde siempre. Gracias por haber acogido en tu seno purísimo a quien es la vida y el amor. Gracias por haber mantenido tu hágase a través de todos los acontecimientos de tu vida. Gracias por tus ejemplos dignos de ser acogidos y vividos. Gracias por tu sencillez, por tu docilidad, por esa magnífica sobriedad, por tu capacidad de escucha, por tu reverencia, por tu fidelidad, por tu magnanimidad y por todas aquellas virtudes que rivalizan en belleza entre sí y que Dios nos permite atisbar en ti. Gracias por tu mirada maternal, por tu ternura, por tus auxilios y orientaciones. En fin, gracias por ser Santa María, Madre del Señor Jesús y Madre Nuestra. Amén. Amados hermanos, es momento de renovar las promesas matrimoniales. Piensen en la historia que hay detrás de cada uno de ustedes. Hay donación mutua, hijos, alegrías, sufrimiento, virtudes, pasiones, miseria, perdón, misericordia, fidelidad y entrega sin límites hasta la muerte. Es probable que vengas aquí cargando heridas y dolor, pero el amor es más fuerte y prevalece el amor. Quizá alguno de los dos se pregunte si el otro lo merece. Entonces, debes acudir a la misericordia. Recordemos que la misericordia es el amor a quien no lo merece. Amor sin condiciones, hasta el extremo. Así es como adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón. Este amor que ama hasta el extremo del amor. La parábola del siervo sin entrañas, que culmina la enseñanza del Señor sobre la comunión eclesial, acaba con esa frase. Escucha. Esto mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano. Allí es, en efecto, en el fondo del corazón, donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Son retos tan grandes que les plantea su vocación como esposos y padres. Una gran forma de oración es esta, la de intercesión. Y de hoy en adelante, deben orar todos los días la siguiente oración, el uno por el otro. Puedes escribirla en algún papel y tenerla a la vista. Es corta, pero sustanciosa y poderosa. Amado Señor, te suplico, concede a mi esposo o esposa. En este momento dirás en voz alta el nombre de él o de ella. La gracia de hacer la experiencia de tu amor y que al final de su vida alcance la salvación eterna. Te lo pedimos por el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oraciones en video.com Oraciones en video.com Oraciones en video.com Oraciones en video.com Oraciones en video.com